Así se ve la esquina de 650 y 17 porque en la jornada de hoy jueves la empresa que realizó el asfalto está reparando esta boca calle donde cuando cruzaron los caños se nota que el asfalto está cediendo. Entonces lo que han hecho es cortar la mitad de la calle y realizar algunas reparaciones. Realmente es difícil de pronosticar cuánto pueden durar esas reparaciones porque se sabe que el asfalto y el cemento no siempre se llevan bien pero en estos momentos se está realizando esa reparación. Hay que tener en cuenta que está cortada una mano la mano que va desde avenida 7 a 22 esto pasa en 650 y 17. Ya nos habían dicho que la obra está en garantía por eso seguramente es que se está llevando adelante esa reparación. Ahí vemos los daños que está sufriendo la calle esperemos que esta reparación lo solucione definitivamente.